¡Súper oído! Escucho cuando lloro aunque esté dormido ¡Súper paciencia! Cuando tengo rabieta y me enfado ¡Sí! Mi papá es el más guapo del mundo ¡Súper besitos! Sana cura mis heridas cuando me caigo Cuando yo juego con mi papá juego a las carreras y jugamos como que somos veloces ¡Súper vista, perdón! Puede ver las cosas que no encuentro ¡Súper valentía! ¡Súper valentía! ¡Aleja a los monstruos de abajo de la cama! ¡Súper caricias! Me relaja y me quedo comida como un coderito ¡Súper tacto! Es capaz de saber si tengo fiebre con tan solo tocarme la frente ¡Súper voz! ¡Súper voz! Por tu esfuerzo y dedicación Por tu entrega y compromiso Por enseñarme tanto Papá, podría escribir una bonita poesía Al ser que con amor me dio la vida Decido sin embargo en este día Recordar cada segundo tu presencia En las más hermosas palabras Te amo mucho papá ¡Feliz día del padre! De tu mano voy a aprender lo que mañana voy a hacer ¡Feliz día, papá! Gracias, quiero darte por tu esfuerzo incansable Que siempre supo ayudarme sin que lo tuviera que pedir Gracias querido padre por haber estado ahí cuando más lo necesitaba ¡Feliz día del papá! Gracias papá por todo lo que me da Que Dios bendiga tu vida por siempre Padres, en este día especial Los alumnos de tercero hemos preparado un momento para ustedes Por medio de frases y mensajes Les expresamos nuestro amor ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día a los superhéroes! Del hogar a los valientes y decididos a los que entregaron Ya cenaron a ustedes Padres, felices una vez más ¡Feliz día del padre! Adiós ¡Feliz día! ¡Feliz día del padre! Arruz ¡Feliz día el padre! ¡Jácan� El padre ¡Feliz día de bombers! Él Perci Code Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.